Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Ahora sí ya es imposible El seguir juntos no y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marco A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia, qué torpeza Qué manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios